¿Qué es el tramo carretero de Jocotepec? Lo que es el turismo de Guadalajara, eso es lo que se pretende y pretendemos que la gente nos mire, venga que los fines de semana también está Jocotepec. Está el otro tema de libramiento también que va a ser una vía rápida y creo que todo esto va a ser un gran beneficio para tener todo lo que es el municipio, principalmente el puerto interior aquí y la parte también de San Juan Cossalá. Eso es lo que pretendemos lo más pronto posible y estamos trabajando. Vamos a trabajar con eventos culturales de pintura, lo que son musicales, todos los fines de semana ya hicimos una logística con tipo de músicas que existen en cuestión a mariachis, a lo que es la parte de rock, lo que también tenemos ya planeado, lo que es rock, lo que es la parte de guitarra abierta también. Se pretende llevar a cabo un trabajo, un concurso con todas las escuelas también. Los diferentes grupos que trabajan en las escuelas se pretende convocar para llevar a cabo este tipo de eventos. San Juan Cossalá tiene su propia identidad, tiene su propia historia, ya está posicionado en un turismo determinado y lo que hemos platicado desde el gobierno municipal de Felipe Rangel y ahora con Mario lo hemos ratificado, este tiene que ser un destino turístico especialmente para las familias de la zona metropolitana, las familias tapatías. De lo que se trata es que haya un ambiente agradable donde la gente pueda venirse desde el viernes, estar aquí el sábado, el domingo y pasársela bien. Y que se logró también con los diputados en el presupuesto federal, de estos 200 millones que nos habla el presidente municipal para la ampliación de cuatro carriles del 40 a Jocotepec y posteriormente continuará el próximo año de Jocotepec hasta Tizapán, de tal forma que se vaya haciendo un circuito turístico que nos lleve también hacia Mazamitla. ¿Cuál es el desafío para la gente de aquí de Jocotepec? Y este vocacionamiento familiar, la gente de Jocotepec, para recibir a los turistas. No es fácil, no es fácil porque implica un cambio de mentalidad en la sociedad, implica un cambio de cultura en la sociedad, implica estar abiertos a la hospitalidad, de tal manera que la gente desde el momento en que llega a Jocotepec sepa encontrar una mano que le informe, una mano amiga, una mano en donde lo esté llevando a los mejores lugares de Jocotepec. Yo creo que Turismo, en este sentido, que tiene una gran experiencia en la formación para la prestación de los servicios turísticos, será al municipio el cheque de esta aportación o a los 125 municipios y nosotros nos olvidamos. Son recursos estrictamente supervisados. Tenemos una revisión mensual del avance físico, tenemos una revisión mensual de la aplicación de los recursos, tenemos reportes mensuales a la Contraloría del avance de cada municipio. Poco a poco van a ver ustedes en la página de CEPLAN, CEPLAN.gov.mx. ¡Gracias! 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 Gracias.